hola bienvenidos a esquina literaria estoy leyendo este libro las malas lenguas barbarismos desbarres redundancia sin sentidos hoy vamos a hablar de agarofobia no es lo mismo que agorafobia espero que les guste agarofobia no es lo mismo que agorafobia el sustantivo femenino compuesto por los nombres agorafobia que es plaza pública espacio abierto y fobia temor aversión exagerada a alguien o algo agorafobia significa sensación anormal de angustia ante los espacios abiertos y especialmente en calles y plazas amplias resulta obvio que agorafobia siempre remite al espacio público o abierto pero se escribe agorafobia y no agarofobia ni agarafobia estos últimos son disparates en los que incurren incluso personas cultivadas o de buen nivel de escolarización profesionistas que dicen y escriben agarofobia o agarafobia quizás porque les resulta de más difícil pronunciación el término correcto agorafobia en publicaciones impresas y en internet hallamos estos palabras por miles y podemos oírlos con frecuencia de los labios de profesionistas descuidados en internet en un foro de ansiedad se ofrece información sobre la agarofobia y una persona que padece dicho mal le escribe a otra lo siguiente por favor si eres agarofóbico contáctame para crear un grupo de apoyo y salir adelante ayudándonos mutuamente obviamente el foro mencionado debería informar sobre la agorafobia y la persona dispuesta a crear un grupo de apoyo es agorafóbica y no agarofóbica por supuesto ser agorafóbico o padecer agorafobia no disculpa a nadie de cometer tantas faltas ortográficas y sintácticas si a alguien le da miedo estar en espacios abiertos bien puede resguardarse y abrir un diccionario o una gramática he aquí otros ejemplos tomados de internet y de publicaciones impresas de este desbarre criterios para el diagnóstico de agarofobia agarafobia y ataques de pánico trastornos de ansiedad y agarofobia agarofobia mucho más que fobia social agarofobia desde la adolescencia etcétera etcétera también hablaremos de ágora pública hay ágoras que no sean públicas hay quienes piensan que sí pero es porque no han acudido jamás a consultar el diccionario de la lengua si alguna vez hubieran hecho esto habrían leído lo siguiente en la entrada correspondiente al sustantivo femenino ágora en las antiguas ciudades griegas plaza pública asamblea celebrada en el ágora lugar de reunión o discusión esta última excepción del diccionario de la real academia española es equívoca y no la incluye maría moliner en su diccionario de uso del español en la entrada correspondiente moliner ofrece la siguiente información plaza en donde se reunían las asambleas públicas en las ciudades de la antigua grecia la misma asamblea en conclusión no hay ágoras que no sean públicas pues el sustantivo ágora se traduce literalmente como plaza pública o espacio público basta con decir ágora para saber que se trata de un espacio abierto al público decir y escribir ágora pública es pues una redundancia que cometen especialmente las personas cultas puesto que el sustantivo ágora no es utilizado en los ambientes incultos está lo mismo en publicaciones impresas incluidos libros que en internet en un libro de filosofía leemos lo siguiente aquella breve sentencia sitúa a nuestro filósofo en un contexto especialmente práctico es el escenario de la persuasión del ágora pública de la asamblea y los tribunales sin redundancia el autor quiso referirse al ágora espero que les estén gustando estos breves vídeos acerca de este libro las malas lenguas si te gustó la lectura dale like compártela déjame tus comentarios sígueme en facebook muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo viernes con más desbarres sin sentidos redundancias